Dios Santo, Santo, Dios del Universo Dios es santo, el cielo y la tierra de tu gloria Dios Santo, 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 Dios del Universo Dios es santo, el cielo y la tierra de tu gloria Dios es santo, el cielo y la tierra de tu gloria Dios es santo, el cielo y la tierra de tu gloria Dios es santo, el cielo y la tierra de tu gloria